La palabra mandala o mandala procede del sánscrito y quiere decir círculo. Podemos definirla como círculo encantado o círculo mágico. Los mandalas son la estructura interna del alma y representan la totalidad, la estructura, el centro, la unidad, la armonía y el equilibrio. Es la composición fractal o repetitiva del universo y de la naturaleza. Tiene su origen en la India y se propagaron en las culturas orientales, en las indígenas de América y en los aborígenes de Australia. Se han convertido desde hace unos años en una terapia para aliviar el estrés. Pintar mandalas genera armonía, bienestar, relax, logrando un equilibrio interior, pero veremos que es más que eso. Hola viajeros cósmicos, hoy veremos que son los mandalas y una breve explicación de su interpretación cuando los dibujamos, así como sus beneficios y usos. Así que si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, si te gusta el video a darle like y compartirlo con más almas para que llegue a más personas. Y sin más preámbulos, iniciemos. El trabajo de meditación con mandalas puede consistir en la observación del mismo o el dibujo de estos. En el primer caso, con solo sentarte en un lugar cómodo, lograr una respiración rítmica y profunda y disponerte a observar algún mandala de tu elección. Puede llevarte a un estado de relajación y te sentirás más alerta ante los hechos que suceden a tu alrededor. El proceso de observación puede durar entre 3 y 5 minutos. El mandala es un diagrama simbólico que en el budismo significa o representa la evolución del universo. Es un diagrama cósmico que nos recuerda nuestra conexión con el infinito. Vemos mandalas como el calendario mapuche y siempre que veas un mandala pregúntate ¿para qué lado está girando? Lo mismo con el calendario maya. Si lo ves que gira a la izquierda, gira al lado del inconsciente. Si lo ves que gira hacia la derecha, está girando hacia lo humano. Mandala terapia es una terapia alternativa de proyección psicológica y emocional que nos permite a los seres humanos llevar al consciente las emociones y pensamientos que no reconocemos y que se encuentran alojadas en el inconsciente. En mis estudios como terapeuta con mandalas he podido ver cómo el individuo exterioriza de su inconsciente todo aquello en el momento que dibuja su mandala, permitiendo hacer consciente lo inconsciente y hacerse cargo de sus emociones, miedos y bloqueos. Los mandalas son una forma terapéutica de trabajo interior para sanar las heridas del pasado y retirar de ella las emociones debidas con las cuales las asociamos. Ya que muchas veces las situaciones de vida o experiencias negativas quedan almacenadas en nuestro interior y cuesta reconocerlas para procesarlas hacia una energía positiva. Trabajando con ellos en terapia, con un objetivo o emoción determinados, traeremos al consciente cosas y recuerdos que estaban guardados en el subconsciente y que ahora al sacarlos a la luz podemos comenzar a sanar. El psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung estudió diseños de mandalas de diferentes culturas durante 20 años y encontró características comunes. El hecho de que el diseño siempre parte del centro está restringido por una figura geométrica que suele ser un círculo o un polígono y el resto de las figuras pueden ser reemplazadas por figuras que se les asemejen, como flores o cruces. Para él, estas representaciones eran una exteriorización del inconsciente colectivo, la expresión de la totalidad del ser y por lo tanto podían utilizarse como recurso terapéutico para trabajar aquellos aspectos emocionales que se encontraban reprimidos o no reconocidos. Al observarlos, pintarlos o meditar con ellos, podemos entrar en un camino mágico y de sabiduría que nos lleva de regreso a quienes somos realmente y también nos ayuda a conectarnos con el universo del cual formamos parte. ¿Por qué nos calman y nos brindan armonía? Su diseño geométrico nos transmite estabilidad y equilibrio. De esta manera podemos recuperar nuestra armonía innata y creatividad. El mandala puede ser una guía para ubicarnos en nuestro centro más profundo y así integrar los diferentes aspectos de nuestra vida. Puede ayudarnos también a superar la sensación de desintegración que tan frecuentemente se experimenta hoy en día. John solía interpretar sus sueños dibujando un mandala diariamente. En esta actividad descubrió la relación que estos tenían con su centro y a partir de allí elaboró una teoría sobre la estructura de la psiquis humana. Según la psicología, el mandala representa al ser humano en su parte interior emocional. Interactuar con ellos te ayuda a curar la fragmentación psíquica y espiritual, a manifestar tu creatividad y a reconectarte con tu ser esencial. Desde el punto de vista espiritual, es un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente. Es como comenzar un viaje hacia tu esencia, te abre puertas hasta ahora desconocidas y hace que brote tu sabiduría interior. Integrarlas a tu vida te dará centro y la sensación de calma en medio de las tormentas. El trabajo de meditación con mandalas puede consistir en la observación del mismo o el dibujo de estos. En el primer caso, con solo sentarte en un lugar cómodo, lograr una respiración rítmica y profunda y disponerte a observar algún mandala de tu elección. Puede llevarte a un estado de relajación y te sentirás más alerta ante los hechos que suceden a tu alrededor. El proceso de observación puede durar entre 3 y 5 minutos. El segundo es pintar tus propios mandalas. No se trata solo de colorear un modelo ya establecido o realizado, sino empezar desde el inicio. Selecciona los instrumentos, colores, marcadores, acuarelas, así como un lugar tranquilo y puedes colocar música si lo deseas. Y comienza tu trabajo dejándote inspirar y que fluya desde tu interior, sin tanto pensar y sin tanto analizar. Déjate llevar por los colores que tu corazón sienta. Si ves en alguna parte del mandala que se te ocurrió pintarlo de algún color específico, hazlo. No racionalices nada. Sé tan creativo como puedas. Puedes utilizar figuras geométricas como círculos, triángulos, cuadrados, complementarlo con flores, espirales o formas que a tu parecer resulten armoniosas. Lo mejor es experimentar, dejarse llevar y escuchar el corazón que es la llave. Todo en el universo es geometría. Somos mandalas en movimiento, interactuando unos con otros en el océano mandálico de la existencia. El sonido es el origen de la existencia. La música y la armonía se expanden a través del universo, creando maravillosas formas y geometrías. A esas formas y geometrías corresponden nuestros cuerpos de luz y nuestra forma multidimensional. Cada mandala es único e irrepetible y lleva impresa tu propia impronta energética, cósmica y divina. No necesariamente debes hacer el mandala en un círculo. Puede estar en un cuadrado, rectángulo o en una forma que lo desees, de uno o varios colores. En este caso es donde entra el terapeuta para analizar paso a paso el dibujo realizado. Detalles como el color o colores usados, el más predominante, el lugar por donde inició a dibujar el mandala. Este muestra la relación contigo mismo que se encuentra en el centro del mandala. La familia, lo que rodea al centro y por último la sociedad que encierra a los otros dos. De esta manera se puede analizar su interacción con cada uno de ellos por medio de análisis de las formas, colores y sentido de orientación de las figuras dibujadas. Dependiendo del tipo de dibujo, se puede identificar si ya se ha trascendido el ego. Y cuando el modelo no es un dibujo centralista, ya no estoy en el centro. Soy uno más y me relaciono con todo desde el corazón. Después de realizar el análisis, el terapeuta entrega un informe con el diagnóstico de lo encontrado, con preguntas para la reflexión, su relación consigo mismo, con la familia y la sociedad, y hace una sugerencia para la armonización personal. Antes de pasar al análisis de las formas y colores de tu mandala, te voy a dar un tip para ser un símbolo de poder. Puedes inicialmente revisar un mandala que hayas elaborado y observar cinco cosas que más te gusten de él, que más se repiten en tu dibujo, colores, formas, símbolos. Ese puede ser tu símbolo de poder. Vamos a hacer otro ejercicio para descubrir este símbolo. Ponte cómodo. Cierra los ojos. Y piensa en ti dentro de cuatro años. ¿Cómo te ves? ¿Quién estás siendo? ¿Quién te gustaría ver dentro de cuatro años? Sonríe. Siéntete en armonía con esa visualización. Y ahora que lo tienes, crea un símbolo que represente eso. Y ponlo en tu frente. Ya puedes abrir los ojos. Ahora, con tu símbolo de poder, dibújalo y ponlo en cada lugar de tu casa. Representa aquello que quieres alcanzar y que está en tu frente y en tu mente. Veamos ahora una breve explicación del análisis de un mandala. El diseño de los mandalas también es objeto de interpretación. Las formas y los colores tienen un significado. El análisis se hace en combinación, es decir, que se analiza el dibujo, el color, la posición y el número de veces que se encuentra la misma forma dentro del mandala. Vamos a analizar formas, colores y dibujos. Empecemos por las formas. Círculo Perfección Cosmos Movimiento Cambio El verdadero yo Seguridad Lo absoluto Líneas 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 Horizontales Separa la parte superior del mundo de lo inferior. Es símbolo de la energía de origen materno. Línea vertical Conecta el mundo terrenal con el sagrado y simboliza la energía. Espiral Espiral Significa desarrollo y dinámica del proceso interior, curación, flujo energético. Cuadrado Estabilidad Equilibrio Energía Vitalidad Y entusiasmo Triángulo Plenitud Pasión Transformación Del inconsciente Si el triángulo tiene el vértice hacia arriba, significa fuerza de vida, cambios, masculinidad, creatividad. Y si tiene el vértice hacia abajo, agresiones contra uno mismo. Rectángulo Estabilidad Inteligencia Vida terrenal Riqueza Sustento Pentágono Silueta del cuerpo humano Los cinco elementos Tierra, agua, fuego, metal y madera Inteligencia y poder Hexágono Unión de los contrarios Impulsividad y agresividad Cruz Decisiones Unión de dos aspectos opuestos Cielo y tierra Vida y muerte Lo consciente y lo inconsciente Diferentes direcciones Reconocimiento de aspectos oscuros Superación de la propia estructura intuitiva Laberinto Laberinto Búsqueda interior Necesidad de encontrar el propio centro Ahora veamos el significado de algunos dibujos Corazón Amor Felicidad Alegría Sentimiento de unión Amistad Valor Reconocimiento y voluntad Estrella Espiritualidad Libertad Salvación Imaginación Persona realista Sentido de identidad Autoconciencia Superación Individualidad Árbol Vida que se mueve por sí misma Conexión con el subconsciente Conciencia Crecimiento Sentimientos maternales Arraigo Pero también estancamiento Rayo Iluminación Sabiduría Energías espirituales y curación Flor Belleza Fugacidad Alma Matriz Mariposa Autorenovación del alma Cambios Muerte y renacimiento Telaraña Feminidad Estado fetal Niñez Nuevo comienzo Gotas Masculinidad Fertilidad Purificación interior Pájaro Alma humana Símbolo del espíritu Y fantasía Veamos ahora El significado De los colores Blanco Pureza Simplicidad Limpieza Frescura Optimismo Inocencia Claridad Y longevidad Rojo Pasión Amor Fuerza Valor Impulsividad Sexualidad Deseo Determinación Sangre Vida Energía El peligro Lo prohibido Y la guerra Naranja Optimismo Salud Calidez Entusiasmo Entusiasmo Creatividad Fraternidad Éxito Vitalidad Y movimiento Amarillo Energía Felicidad Inteligencia Diversión Optimismo Innovación Verde Esperanza Equilibrio Crecimiento Rejuvenecimiento Naturaleza Y estabilidad Azul Serenidad Tranquilidad Libertad Verdad Armonía Fidelidad Progreso Introspección Contemplación Soledad Frialdad Seriedad Lealtad Púrpura Transformación Magia Espiritualidad E inspiración Morado Morado Contemplación Amor al prójimo Idealismo Y sabiduría Rosa Dulzura Calma Delicadeza Exquisitez Gratitud Amistad Buen humor Sensibilidad Gris Paz Formalidad Lo sombrío Tenacidad Elegancia Seriedad Orden Negro Silencio Profundidad Misterio Sobriedad Poder Independencia Tristeza Desánimo Receptividad Plateado Capacidades psíquicas Emociones fluctuantes Marrón Estabilidad Firmeza Riqueza Compasión Ternura Dorado Sabiduría Y lucidez Estos son algunos beneficios de empezar a trabajar con mandalas. Comienzas un trabajo de meditación activo. Te contactas con tu esencia divina. Nos expresamos mejor con el mundo exterior. Ayuda a expandir nuestra conciencia. Desarrolla la paciencia. Despierta los sentidos. Comenzamos a ver a los que nos rodean con otros ojos. Tendremos una mejor relación con nosotros mismos al querernos y aceptarnos más. Nos ayuda a sanar física y psíquicamente, ya que exteriorizamos todo aquello que tenemos guardado en el inconsciente. Trabajando con ellos en terapias y con un objetivo o emoción determinados, traeremos al consciente cosas y recuerdos que estaban guardados en el subconsciente y que ahora al sacarlos a la luz, podremos comenzar a sanar. Esto es todo por hoy. Cuéntanos si has elaborado un mandala desde cero. ¿Qué colores, formas y dibujos predominan en ese mandala? Si te ha gustado el video, no te vayas sin dejar tu like, compartir con más almas y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, viajeros estelares.